Hace rato que andábamos detrás de canales, pero reuniones para allá, coordinación, entrega de currículum, me imagino todo lo concerniente a lo que va a ser la asunción del nuevo gobierno, del cual él es adherente, por supuesto, él es presidente regional de la UDI, una de las colectividades que forma parte de Chile Vamos. Y bueno, cuéntanos, pues, ¿cómo estás? Lo último, lo más reciente fue la conformación del gabinete de ministros, hay fecha para intendentes, gabinete regional, ¿cómo estás, Eugenio? ¿Y cómo ha sido este proceso en tanto coalición? Porque siempre hay algunas fricciones, algunas dificultades, ¿ha sido distinto a lo que fue la asunción de Piñera el 2010? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda la vida? Muy bien, muchas gracias, Hugo, por la invitación y encantado de estar aquí en 45 Sur, conversando estos temas e informando a la comunidad, porque estos temas tienen que transparentarse a fin de que la comunidad tenga claridad de cómo se está trabajando en estas materias. En primer lugar, estuve fuera porque tuve que participar en el consejo directivo del partido, que se realizó en Talca, a fin de dar a conocer cuáles son los análisis desde el punto de vista político de la Unión Demócrata e Independiente en estas últimas elecciones. Dentro de eso se sacó un voto político por parte de la Unión Demócrata e Independiente a fin de establecer, ya en forma definitiva y permanente, un comité electoral. Hubieron muchas presentaciones por parte de diferentes diputados y militantes de la colectividad donde hicieron saber algunas aprehensiones respecto a las desigraciones de algunos candidatos o candidatas a la elección popular. Sacó en cuenta un voto político donde se va a conformar un equipo de trabajo en forma permanente e independiente de los parlamentarios de cada una de las regiones para que tenga cierta independencia al presentar candidatos a elección popular. Ese es un trabajo que se está realizando. Es una señal también, ¿no? Es una señal porque en definitiva muchos militantes veían que no se les consideraba mucho, o en algunas oportunidades, para esta decisión es tan importante como nominar a un candidato, ya sea a consejero, a concejal, a diputado o a senador. Claro, porque además se genera esta figura del amiguismo que no es una invención de la gente. Hoy día, por ejemplo, David Sandoval, que va a ser senador a partir del 11 de marzo, tiene mucho más afinidades con ciertos militantes que con otros. Eso es una realidad y te lo pregunto porque, y ahí quiero que seamos bien sinceros y franco, ya se menciona dentro de los posibles intendentes que son parte de la UDI, tu nombre, Eugenio Canales, y también el de Néstor Mera, que fue candidato a diputado en la reciente elección, así como está también Gioconda Navarrete por Evópolis, como hay militantes de Renovación Nacional que también serían candidatos. A ese nivel de transparencia, de ese nivel, de esa transparencia estamos hablando, ¿no? De visibilizar y honestizar, si es que existe el concepto, este tema. Sí, la idea es que la comunidad sepa, y lo más importante, que todos los actores políticos, me refiero a nivel regional, ya para particularizar la realidad nuestra, que nazca desde los consejos consultivos de los propios partidos, y no porque se le ocurrió al presidente del partido, al X persona, o a algún actor de elección popular. La idea es que nazca desde las bases quién puede representar mejor a la región a través del presidente de la República, y en esto se presentan cada uno de los partidos e ingresan una propuesta. Y esa propuesta, el presidente Piñera, pasada la segunda semana de febrero, debería designar quién será la o el intendente de la región de Aysén, y lo más importante también, todos los subsecretarios que lo van a acompañar en este periodo presidencial. ¿Y ese ejercicio se ha hecho acá, por parte de la UDI, para proponer finalmente quiénes pueden ser eventualmente...? Ese ejercicio lo hicimos, esto nace dentro de las aprehensiones que tuvo el alcalde Oscar Catalán, que es de público conocimiento, entonces en esa transparencia se incluyeron más nombres, porque la idea era que un consejero del partido, no me refiero a los consejeros regionales, o sea, un consejero del partido, propusiera alguna persona y esa persona cumpliera los requisitos necesarios para asumir una función, estaba propuesto. Y en este caso, en la UDI, a fin de transparentar y que no hubiera un candidato único, se presentó a Néstor Mera, Eduardo Vera van der Schleber y quien les habla. Por parte de la UDI, así Renovación Nacional hizo su ejercicio, y eso uno tiene que aprender de los otros partidos cómo hacen su trabajo. Nosotros tenemos que trabajar mucho más en abrir el partido hacia los militantes y sean ellos que, en definitiva, propongan, ya sea a través de la directiva regional del partido y los consejeros del partido, que propongan nombres que puedan cumplir una buena labor en un eventual gobierno. Perfecto. Chile Vamos, pese a que está conformado por cuatro colectividades, en lo formal, sigue marcando presencia fundamentalmente por lo que hacen ustedes como Unión Democrática Independiente y por lo que hace REN. ¿Qué pasa acá con la coalición? ¿Está un poco más débil? ¿No hay representatividad? ¿No hay vocerías, por ejemplo, de Evópolis o del mismo PRI, que es parte de Chile Vamos? Porque acá no se nota cómo sí pasa en otras partes del país una presencia más contundente de todos los que están hoy día formando parte de la coalición que va a ser gobierno. Efectivamente, en la región nosotros tenemos representantes o presidentes de cada uno de los partidos. En el caso particular de Evópolis está Yocondo Navarrete y en el caso del PRI está Rodrigo Cubillas. Ellos dos representan a la colectividad, si bien es cierto, a nivel regional no se visibiliza porque es un partido eminentemente nuevo. Ya tanto Evópolis que, de paso, hay que señalar que a nivel nacional tiene una gran importancia. Si uno mira el gabinete del presidente Viñera, hoy día tenemos a lo menos tres personas que son muy cercanas o militantes de Evópolis que conforman un gabinete muy específico y especial. Gonzalo Blumen es un caso muy particular y me llama mucho la atención que están renovando a esa gente en la política que tiene una visión distinta, un poquito más amplia y diversa del conservadurismo que marcaba siempre a la derecha y eso hoy día hay que recalcarlo. Yo creo que por allá va el camino y los alineamientos que debemos seguir. A nivel regional, si bien es cierto, Yoconda, pero Yoconda hoy día está, en este minuto, está trabajando en Puerto Cisnes y se le complica mucho más porque también la labor política ella la debe ejercer fuera de sus funciones y hoy día ella cumple una función en Puerto Cisnes y creo que eso la limita bastante para poder hacer esa vocería y lo interesante es que cada uno de estos partidos se ponga algún vocero dentro de sus militantes para que haga conocer o baje la información de su partido a nivel regional, pero dentro del espectro de Chile Vamos hay una muy, pero muy buena coordinación dentro de los presidentes regionales y la directiva de los partidos. Eso ha llamado mucho la atención que hemos trabajado en forma mancomunada, en hacer propuestas conjuntas, en conocer las propuestas de cada uno y el día de mañana consensuar quiénes son las mejores personas, no necesariamente porque el PRI presenta una persona, va a ser esa y no puede ser alguien de otro partido político o un independiente, eso también no queda descartado porque si vemos el gabinete del presidente Piñera también está conformando por muchos independientes. Así es. Tú recién mencionabas un concepto que es bien interesante, el conservadurismo dentro de lo que es el ser hoy día de derecha. Hace un par de meses ya, a propósito de la segunda vuelta, estuvo el presidente nacional de la UDI conversando acá con nosotros, estuvo la Pachi Sabac también como presidenta regional, tratando de sacarle el estigma hoy día que tiene la UDI como colectividad, diciendo que hay jóvenes que son comunes y corrientes, pero que tienen una afinidad con el partido. Te pregunto esto porque luego que se nombró el actual gabinete, se generó una polémica pero muy focalizada en la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, en Isabel Plag, por sus declaraciones, por su cosmovisión respecto a temas bien sensibles que tienen que ver con lo valórico. Y ahí va la pregunta, ¿la UDI es Isabel Play lo que ella piensa o la UDI es mucho más diversa para enfrentar temas valóricos que hoy día son, o que tienen que ver un poco con los adultos mayores, con el adulto tradicional, pero también con una juventud que no necesariamente piensa lo mismo doctrinariamente que es lo que el partido, digamos, pone como doctrina institucional? Hoy día, solamente como preámbulo, cada partido político está ingresando una visión más diversa del mundo actual. No por ser de la UDI uno tiene un pensamiento fiel al... Claro, no es un regimiento. No es un regimiento, porque en definitiva hoy día el libre pensar contribuye a generar un partido más amplio, con mayor diversidad de opinión, y en esa diversidad de opinión se sacan mejores resultados. Isabel Play hoy día, si bien es cierto, tiene un pensamiento en su línea bien directa, ella no necesariamente el pensamiento que tiene ella es el que tiene que seguir cuando el presidente Piñera traza sus lineamientos. El presidente Piñera señaló en el tema de materia de ley de aborto que se mantenía tal cual estaba y no iban a entrar a modificar la ley de aborto y por ende Isabel Play que haya dicho antes de asumir como eventual una futura, la nominación como futura ministra, ella tiene que ponerse al amparo de lo que señala el presidente Piñera porque es un equipo de trabajo. Todos podemos tener opiniones distintas, pero hay ciertas materias que son un trabajo que se ha presentado en los programas de gobierno del presidente Piñera y por lo mismo debe cumplirse de tal manera. Es así que en la UDI tenemos dos líneas o dos visiones distintas respecto de algunas materias y eso hace un sano trabajo el diálogo fecundo que se debe generar porque en algunas oportunidades cuando tenemos opiniones distintas podemos sacar un mejor resultado respecto a algunas materias. En ese entendido, como las líneas pueden ir por diferentes lados, yo creo que la UDI hoy día, después de este consejo directivo que me tocó participar, sacaron muchos análisis de aquellas materias y nosotros como Unión Democrática Independiente, los puntos específicos que señalaron es volver a la UDI, pero la UDI popular. La UDI, porque la UDI llegó a ser el partido más grande o con la representación más grande a nivel país y se quedaron dormidos en ese escenario, es decir, en los laureles y dejamos de lado aquellos lugares donde habíamos logrado entrar y no seguimos trabajando en los mismos sentidos. Entonces, en este trabajo se señaló que íbamos a volver a las bases de trabajo, pensar en la clase media, en la gente más vulnerable, y ahí apuntar porque ahí hizo grande la UDI el trabajo colectivo que se realizó en aquellas oportunidades. Claro, en algún momento también se acuñó que bueno que llegaste a eso, esta frase que fue también bien polémica de los fachos pobres. En Twitter fue muy vilipendiada o apuleada esta frase porque, claro, hacía una analogía entre lo que es ser de la UDI y ahí está el estigma de ser tal vez un partido muy vinculado al empresariado y no tener esta fuerza popular que el propio partido hoy día ha señalado como parte de su slogan. Y la pregunta es, en definitiva, la UDI con esta libertad, con este libre albedrío de pensamiento, también va a asumir, como van a ser gobierno de nuevo, los errores que se cometieron en el anterior gobierno de Piñera, donde la autocrítica ya se hizo y precisamente el tema social fue como el más carente que tuvo la administración uno de Sebastián Piñera. Hoy día la idea es apoderarse de ese centro político que, más allá que sea de izquierda, derecha o de centro, es precisamente lo que tú mencionabas, la gente más vulnerable, la clase media tradicional que hoy día se siente como bien desamparada de la mano de los gobiernos que han habido. Efectivamente, como tú bien señalas, nosotros en esa reunión del consejo donde hubieron múltiples opiniones, señalábamos que aquellas personas en las cuales la UDI se fundó, donde trabajó intensamente, que fue la gente más vulnerable y más pobre, pasó de ser pobre a la clase media y nos dejamos de lado y en la clase media que era, no podíamos volver atrás. Entonces el foco hoy día, lo que hay que centrarse es en trabajar en la clase media y la gente más vulnerable. En la región de Aysén tenemos una tasa muy alta de personas pobres, realmente pobres, pero no la vemos, no la vemos porque estamos preocupados de otros temas y esa, nosotros la idea de la UDI es sacar al mundo de la pobreza, pasar a la clase media y transformarnos en una mejor calidad de vida para todas las personas. Porque la práctica hoy día, pensar y ese estigma que el empresariado es que está enquistado en la UDI no es tal. Dentro de los trabajos con los diferentes presidentes regionales a nivel país, nosotros estamos viendo que la fuerza de trabajo va a indicar a clase media y la más vulnerable. No necesariamente porque, si bien es cierto, pueden haber personas que tengan algún vínculo, no lo hace así el resto de las personas. En el caso mío personal, aquí en la región de Aysén, yo no tengo vínculos con empresas, porque no tengo empresas, yo soy un trabajador independiente y presto servicios a trabajadores cuando menos requieren o alguna persona con problemas, pero no soy alguien que tenga empresas ni tengo vínculos empresariales y la misma función que cumplí como director regional en aquella oportunidad. Fue muy crítico, porque mi labor fiscalizadora en esa oportunidad había que hacerla. Pero tenía una fórmula distinta de trabajo, porque a mí me interesaba que se cumpliera la normativa laboral y no sancionar, porque era, primero el objetivo, mejorar la condición laboral de los trabajadores en la región de Aysén. Siguiendo con este tema de la libertad de pensamiento que hay al interior de un partido, también últimamente hemos visto y escuchado mucho a David Sandoval, que es militante, y a Patricio Ulloa, que es de su corral, digamos, de su equipo, de sus más cercanos, con opiniones prácticamente idénticas sobre un tema que yo sé que hay gente de la UDI que lo apoya, que es la red de parques nacionales de la Patagonia que está creando la presidenta. También, ahí ustedes van a golpear la mesa cuando sea necesario decir lo que diga el senador, más allá de que sea un militante o lo que diga cualquier otro dirigente o cualquier otro militante, no necesariamente representa lo que es el partido. ¿Existe esa capacidad de crítica al interior de la UDI? Efectivamente, como tú bien señalas. Porque hay hartos chiquillos que son de la UDI que apoyan la idea de que existan estos parques nacionales. Claro, la visión que tenemos puede ser, como no voy a dar la mía personal, si tengo la pregunta te la puedo dar, pero la idea es que en estas labores o en esta red de parques nacionales que se instala en la región de Aysén, lo que nos hubiese gustado es que esto fuera conversado previamente con las comunidades, cómo querían que se desarrollaran su entorno. Muchas de estas personas buscan que existan áreas protegidas, pero que en la medida de ello no asfixie a la comuna en tal sentido del carácter productivo. Carácter productivo me refiero a la ganadería, a la ovejería, que son algo, parte del sustento diario de todas las familias, de muchas familias en la región de Aysén. Entonces estos parques no pueden venir a estrangular, pero el desarrollo en la región de Aysén debe partir primero por la consulta en los sectores donde va a afectar este proceso. Yo creo que es sano y natural que exista un proceso de conservación y de protección de las áreas en la región de Aysén, pero todo eso es a la mano con la participación ciudadana. Porque hoy día lo que más se ha señalado que lo que quiere la comunidad es participar dentro de las decisiones que se tomen en ciertas materias y creo que esa misma decisión, si bien es cierto en el caso personal, me hubiera gustado que también hubiera ido de la mano con un protocolo de acuerdo de carácter estatal o nacional respecto de la conectividad de la región de Aysén, respecto de la crisis en la salud de la región de Aysén y también respecto de la contaminación que sufrimos Coyhaique. Es una paradoja que estamos, somos la región que tiene mayor reserva o parques nacionales hoy día, pero tenemos la ciudad más contaminada de América. Entonces hay que ver cómo el Estado se puede hacer cargo de una problemática de carácter local que hoy día es Coyhaique, que Aysén también la va a estar sufriendo una vez que se instalen los monitoreos de, como una vez que se vean los monitoreos de la conducción atmosférica, pero la conectividad siempre va a ser algo que nos va a dejar en desmedro que otras regiones del país, que ellos están pensando en autopistas, superautopistas y nosotros recién estamos pensando en un camino que nos pueda conectar con la región de Aysén y tenemos un parque ahí nacional que no sé cómo se va a ver esto en el futuro. Deduzco de lo que tú me dices claramente, y eso está nítidamente expresado por tus palabras, que la conectividad va a ser materia prioritaria en los próximos cuatro años de gobierno, ¿no? Saben que viene una presión fuerte también en ese ámbito porque la gente, como tú bien lo dices, quiere un camino intrapredial para sacar su madera, para sacar sus productos, pero también quiere ya, por ejemplo, que se reponga el pavimento del asfalto en los tramos más malos entre Puerto y Cénico y Ays, que también ya evidencia un deterioro. Por lo tanto, saben que se van a enfrentar como una fuerte presión social por el tema de la vialidad, ¿no? Yo creo que hoy día es fundamental la conectividad de nuestra región internamente. Hoy día habría que ver, y me imagino que el Ministerio de Obras Públicas y a través de la región de Aysén, debe existir un análisis ya de la red vial que conecta Aysén-Coyhaique, dada su añosidad y también los graves accidentes automovilísticos que hemos tenido en corto tiempo, con personas, con víctimas fatales, y ese trabajo se puede hacer mejorando aquellas curvas que son muy peligrosas. Debe haber un análisis, y ese trabajo hay que hacerlo sí o sí, independiente de que exista una ruta alternativa, cómo se va a proyectar, cuánto tiempo se va a empezar a hacer, las obras básicas, porque en un gobierno de cuatro años hay que ser bien serio, no se va a poder lograr pavimentar un segundo camino a Aysén-Coyhaique. Para nada. Pero si empezamos el día uno a trabajar en este proyecto, conseguir los recursos y empezar con las obras básicas, esperemos que en dos gobiernos, en ocho años, tengamos conectado una segunda vía de Aysén-Coyhaique y seguir trabajando. Está la alternativa por Lagoportales, claro. Efectivamente, ese es un trecho o un trayecto que se hizo un estudio, y yo creo que es otra alternativa porque no podemos depender de las dos comunas más grandes de la región hoy día donde transita la mayor cantidad de camiones, donde es el principal punto de ingreso a la ciudad de Coyhaique y transbordo vía a Puerto Aysén-Chacabuco y hacia Puerto Cisnes también, que nos limita por cualquier accidente carretero los riesgos. Tenemos una cantidad de trabajadores enormes que trabajan en Aysén y otros que trabajan en Coyhaique, y el desplazamiento diario es inmenso. El día que tengamos un accidente, ojalá, así Dios nos lo permita, vamos a ver la real necesidad de ese camino. Y lo que tiene que hacer la autoridad o el equipo político hoy día es ver una visión de futuro para evitar estas problemáticas y buscar soluciones. Y ahí es el llamado que hoy día Chile Vamos va a hacer con todos los actores políticos sin excluir, y eso es lo importante. Hoy día el mensaje del presidente Piñera ha sido un mensaje de trabajo colectivo, de trabajo en unidad, y empujar los proyectos, no necesariamente las ideas. Hoy día, Joaquín David me llamó mucho la atención, que señala que es una idea que tomó el alcalde Jaue, en el tema de la inmobiliaria popular, que él dice por qué no tomar estas buenas ideas, no porque él sea el Partido Comunista, yo voy a excluir esa idea, sino que yo la voy a tratar de hacer la mía para poder participar en esa misma ideología. Ese es el mecanismo que nosotros debemos ubicar, o conocer y trabajar, para no excluir a nadie, porque muchas veces la idea no la tengo que tener yo, la puede tener otra persona, y si la idea es buena, hay que tomarla y ponerse a trabajar. Y aquí se invita a todos los actores políticos, a todos los parlamentarios, a la futura oposición que vamos a tener, y en ese trabajo, sentarnos en la misma mesa, y buscar la mejor solución a las alternativas que requiere la región de Aysén. Eugenio, una de las cualidades que tiene la conformación de la representación a Aysénina en el futuro Congreso Nacional es el sentido de pertenencia, el arraigo territorial que tiene Araceli Leuquén, René Alinco, Miguel Ángel Calixto, David Sandoval y Jimena Órdenes. Los cinco absolutamente vinculados al territorio, viviendo acá hace muchos años quienes no han nacido. ¿Ves tú una plusvalía en eso? Porque sin pelar a Walker, Walker vino para acá, y claro, se empapó de la realidad regional, pero llegó sin saber nada. Acá, obviamente, en los ocho años aprendió muchas cosas, e hizo hartas también, pero siempre le faltó ese sentido de pertenencia. ¿Es bueno o malo, desde tu punto de vista, el que estos cinco parlamentarios que asumen el 11 de marzo tengan esta cosa tan transversal, más allá de que tienen domicilio ideológico muy distinto entre ellos? Yo creo que una particularidad, en especial, que va a levantar o va a relevar la labor que pueden hacer estos parlamentarios de empujar los sueños y anhelos de la región de Aysén. Tenemos que tener claro que la labor de cada uno de ellos, dentro del Congreso, en sus diferentes etapas, es fundamental para empujar, porque no necesariamente hay un proyecto de ley que vaya a lograr salir a la región de Aysén desde el estancamiento que tenemos, pero sí ellos pueden impulsar, desde el punto de vista político, hacer las gestiones necesarias, y trabajar en conjunto para poder lograr los objetivos comunes de la región de Aysén. Yo creo que esa pertenencia va a lograr el trabajo conjunto, ellos se conocen, se han visto el día a día. Y tienen buena disposición, además, para trabajar en equipo, lo han dicho. Es que eso es lo fundamental hoy día, porque no podemos seguir bajo la lógica de mirar al que está en la vereda del frente como un adversario o un enemigo, sino que hay que verlo como un compañero de trabajo para los temas comunes regionales, porque hoy día la región de Aysén ya creo que está, y ese es el análisis que uno puede dar cuenta a nivel país, que no necesariamente, cuando tocaba el tema de los fachos pobres, en esa realidad uno puede ver que no necesariamente todas las personas que yo decía que estaban dentro de mi pensamiento político van a votar por mí. La gente quiere buscar soluciones a su problema, quiere una política en menos enfrentamiento y con más soluciones, y hoy día, si tenemos parlamentarios que tienen la total disposición a trabajar en conjunto, formar un protocolo de trabajo que vaya en pos de resolver las reales necesidades de las personas de la región de Aysén, yo creo que es fundamental hoy día, y si hay una disposición de un gobierno a trabajar en materia de derechos sociales, como así lo ha manifestado el presidente Piñera, donde podamos, si bien es cierto, cumplir algunas necesidades, hay otras que como región, otras regiones del país no las necesitan en materia de conectividad, nosotros sí las necesitamos realmente porque es el minuto para poder salir del, lograr el desarrollo real de la región de Aysén, y no me refiero a un desarrollo donde algunos puedan obtener mayores beneficios, sino que un desarrollo integral donde las personas puedan desplazarse en la región de Aysén, el turismo en la región de Aysén es fundamental, y no solamente los turistas van a llegar por avión, tienen que llegar por tierra y conocer nuestra región, y si tenemos unos futuros parques nacionales, qué mejor manera de explotarlos, en el buen sentido de la palabra, con trabajos serios por parte de CONAF, donde no abra estos parques nacionales, donde pueda quedarse cualquier persona del país y de la propia región, ir a conocerla en su amplitud. Lo último, Eugenio, Aysén y Magallanes fueron las únicas regiones del país donde el presidente Piñera no ganó, acá perdió Piñera, ganó Guillermo, lo propio ocurrió en Magallanes, ¿cómo debiera tu juicio, más allá de que el peso político es bastante pequeño, pero es un hecho concreto, ¿cómo debiera tu juicio encarar el gobierno a esta realidad? Porque ahí también, me imagino, una lectura que ya habrán ustedes hecho el análisis correspondiente, ¿cómo debiera enfrentarse desde el 11 de marzo este hecho de que en esta parte austral del país pasó lo que pasó? ¿Hay ahí una señal de que la gente está insatisfecha, que quiere otras cosas? ¿Cómo lo ven? Yo creo que se han hecho diferentes análisis, uno puede darse producto de la imagen que se generó del anterior gobierno del presidente Piñera en la región de Aysén. Hoy día esperamos que la instalación de esta nueva administración en la región de Aysén saque lo bueno de la antigua administración y proponga una renovación en materia social en la región de Aysén. ¿A qué me refiero con ello? Hoy día los principales problemas de la región de Aysén no hay que ser ningún estadista ni mucho menos nosotros tenemos claro hoy día que la principal problemática que tiene la región de Aysén es hoy día la crisis en la salud. ¿La crisis en la salud? ¿A qué me refiero? Una salud digna. Hoy día la región de Aysén no tiene ningún SAR, Centro de Atención de Alta Resolución, que sí lo tienen las otras comunas del país. Y uno dice, ¿pero por qué allá tienen un SAR y nosotros lo tenemos? Porque se entregan solamente a aquellos consultorios administrados de carácter municipal y nosotros en la región de Aysén no lo tenemos. Y ese código de botella nos produce que la calidad de vida de las personas nadie se quiere enfermar hoy día en la región de Aysén porque dice tengo que levantarme a las 4 de la mañana para ir a pedir hora. ¿Por qué no podría pedir hora mediante un sistema de online? Hoy día acceso a la computación en la comuna de Coyhaique hay, en Aysén también, en Cochrane también. Se van a implementar nuevos hospitales. Yo creo que cambiarle la forma de trabajo, llegar a una sala de urgencia donde yo tenga una urgencia para adultos, una urgencia para menores y para personas comunes y corrientes para adultos mayores y menores separados porque yo llego a una urgencia el día sábado porque yo me tengo que enfermar de lunes a viernes y hasta las 5 de la tarde porque después de la noche paso de urgencia y es complejo la realidad. Tenemos la otra mirada que tenemos que los jóvenes profesionales médicos que se formaron en la región de Aysén me refiero jóvenes de la región que fueron a estudiar afuera y volvieron. ¿Por qué no a ellos especializarlos? Ellos no se van a ir de la región ellos se van a quedar acá. La beca que se ganen para poder especializarse ¿y qué necesitamos nosotros en estas áreas? Pero tenemos en otras materias que no necesitamos y acá en la región de Aysén es la libertad de los médicos de afuera de venirse pero si yo quiero un neurocirujano infantil quiero un cardiólogo quiero pero si ellos no están dispuestos a venirse viene cualquier otro profesional que no está en desmedro pero creo que nosotros debemos potenciar a nuestra gente especializarlo y ellos van a devolver en la propia región la especialidad excelente y Franklin Fournier tiene un rol fundamental ¿cuál es parte del partido también? Nosotros estuvimos en reunión con Franklin Fournier en su calidad de médico para que nos diera también su visión que estaba viendo y esas conversaciones como te decía del SAR no es una conversación que nosotros tenemos que tener con todos los sectores con todos los médicos con los profesionales con FEMPRUS con las personas que conforman y otorgan salud tenemos un tema de conectividad otro paso y ahí tenemos que seguir sumando el otro tema fundamental es el plano regulador de la intercomunal porque hoy día tenemos un cuello de botella en materia de terreno a fin de poder satisfacer las reales necesidades en materia de vivienda hoy día el plan regulador lleva más de 7 años en Contraloría al día que salga va a estar obsoleto para poderlo aplicar entonces tenemos el de Chile Chico que lleva 15 años entonces totalmente fuera del lugar entonces hay temas que hay que priorizar donde podemos buscar y hay que dentro de los primeros 100 días adoptar medidas concretas para que la gente vea que hay una diligencia en el trabajo que se quiere implementar la eficiencia que es lo que la gente pide bueno querido Ignacio querido Eugenio muchas gracias por esta vuelta y estaremos yo creo que en febrero más adentrándonos hacia los segundos 20 días perdón hacia la segunda quincena viendo qué pasa acá con las designaciones para ver cómo estuvo el oráculo ciudadano que es el que hoy día maneja harto también este tema efectivamente la comunidad debe estar empoderada de estos temas conocer a quienes van a ser sus futuras autoridades y es un tema es un tema fundamental el vínculo que se debe generar con la comunidad la cercanía ¿te gustaría ser intendente? yo creo que hay un trabajo hoy hay un trabajo de mucha responsabilidad pero también es un desafío tremendo de demostrar la región que existen otros actores políticos distintos a los normales que pueden trabajar y hay una transversalidad que me ha caracterizado a mí para poder conversar con todo el mundo me refiero sea un dirigente de otra colectividad o un parlamentario te sigo ese es un trabajo hay que hacerlo ¿no es casual que haya sido abogado de René Linco por ejemplo en el tema de su reclamación? no porque en definitiva uno tiene que cumplir una función y René pensó que era la persona idónea para poderlo defender en esa instancia y por lo mismo uno tiene que conversar con todo con Miguel Ángel Calicto que también le tengo un gran aprecio podemos tener opiniones distintas pero al término del día yo creo que cuando vamos a sumar tenemos que juntarnos y buscar un objetivo pensar en Aysén más que en la UDI en la DCEO ese es un trabajo que hay que hacer en la región y no mirar en menos porque hoy día todos formamos parte de la región de Aysén y todos la podemos hacer mucho mejor todos somos necesarios bien gracias buen regreso a casa muchas gracias muy bien amigo Eugenio Canales presidente regional de la UDI conversando con nosotros en este punto de vista vamos a escuchar a Charlie García y luego ya revisar el informe del tiempo y algunas cosillas que tenemos para contarles